Hola, soy Ruti Horvat, vivo en Quito, Ecuador. Yo les puedo recomendar mucho e-teacher, mi hebreo está mejorando cada vez más. Los cursos bíblicos sé de muchas personas que ya los acabaron, son de mucha utilidad. Uno aprende hebreo, yo tengo un hijo viviendo en Israel, es Ole Hadash. Y bueno, cada vez puedo más, entiendo más. He hecho tres niveles ya y me encanta la gente que uno puede conocer de otras partes del mundo a través de e-teacher. Recomiendo e-teacher para todas las personas y se aprende muchísimo. Gracias. Gracias.